El buscador de Google recuerda este jueves el 136 aniversario de la escritora británica Virginia Woolf, quien con sus novelas creó un estilo literario único que la ubica como una de las voces más influyentes del feminismo moderno. Creado por la ilustradora londinense Louise Pomeroy, el Doddle celebra el estilo minimalista de Woolf con un dibujo de su icónico perfil rodeado por hojas otoñales que caen, el cual es un tema visual frecuente en su trabajo. Nacida en Londres en 1882, Woolf creció en una casa con una gran biblioteca y un flujo constante de literarios quienes visitaban a su padre, también escritor e historiador, por lo que se desarrolló en un entorno lleno de las influencias de la sociedad literaria victoriana. De tal forma, Woolf pronto se convirtió en un miembro integral del Blomsbury Group, un colectivo de destacados intelectuales y artistas contemporáneos, entre los que destacan Thomas Hardy y Henry James, por mencionar algunos. La escritura lírica de Woolf prosperó con la introspección de sus personajes, revelando las emociones complejas que subyacen a eventos aparentemente mundanos, tales como el sonido del Big Ben en La señora Dalloway o la visita de una familia a la costa en la novela Al Faro. Sus obras de no ficción como Una habitación propia y Tres guineas muestran la decidida perspectiva feminista de Woolf, al documentar la estratificación intelectual de género y la resultante dinámica de poder dominado por los hombres de la época. Notimex. 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 Gracias.